¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este debate MT. En esta ocasión trataremos el tema de los dos clásicos que se jugarán en la jornada 12 del clausura 2015, el clásico joven y el clásico tapatío. Y pues vamos a entrar a detalle, ¿qué partido les parece más atractivo? Bueno, en lo personal yo arrancaría con el Cruz Azul América, porque es un partido que siempre da goles. Si observamos estadísticas, desde 2007 no se ha dado un 0-0 entre estos dos equipos. Yo creo que va a pintar para ser el mejor de la jornada. Yo creo que por el último partido, donde Cruz Azul le metió 4, y por el momento que vive América, que no es muy bueno, también a mi parecer sería el partido que más se va a ver y el más llamativo para este fin de semana. Creo que por lo que han hecho Chivas y Atlas en la temporada, sobre todo Chivas que prácticamente ya ha comenzado a olvidarse del descenso, ahora la polémica que también han armado en redes sociales, los dimes y diretes, el no prestar el Estadio Jalisco para que entrene Chivas, e inclusive si vamos más allá el tema de la violencia, que esperemos que no se presente en esta ocasión, pero sí creo que genera más expectativa. Sí, América vive un mal momento y todos quieren ver qué puede pasar con Matosas, pero creo que el hecho, si nos fijamos bien lo que han hecho los dos equipos, tanto en Copa Libertadores como en la Liga con el Atlas, como Chivas ya prácticamente pensando en cosas más importantes que el descenso, creo que sí genera más expectativa el duelo allá en Guadalajara. Al final, si vemos las estadísticas, son el tercero, cuarto, quinto y sexto de la tabla, tercero Chivas, cuarto Cruz Azul, América quinto y el Atlas sexto. Solo hay tres puntos de diferencia entre Chivas y Atlas, que es tercero y sexto. Entonces, están muy parejos todos los equipos. También creo que en la parte futbolística el Chivas-Atlas es más atractivo. En el caso de América no hemos visto o está lejos de ver lo que Matosas quiere plasmar. Inclusive hemos visto cómo acusan a Cristiano Tena en el Cruz Azul de ser un equipo que se echa atrás cuando va ganando los partidos. No sé, en este momento y sobre todo por las circunstancias que viven ambos, si realmente puede ser un partido atractivo en la parte futbolística, porque seguramente ninguno de los dos va a querer perder. Seguramente los dos van a priorizar el primero no perder a buscar a ganar ese duelo por los momentos que viven. Y contrario a esto, Chivas que está en un momento de bonanza, el Atlas que quizás sabe que también es un momento para apretar de cara al fin del torneo. Creo que inclusive hasta en la parte futbolística y por lo que ha hecho también en Copa Libertadores, puede ser inclusive hasta más atractivo el duelo en Guadalajara. También habrá que ver cómo responden ante las bajas América y Cruz Azul, en especial después de que se confirmó lo de Roque Santa Cruz, que quizá no esté el sábado listo para poder jugar con la máquina. Y el América con sus respectivas bajas, por lesión y por suspensión. Por ahí sí quizá le ponemos un punto al Chivas Atlas, aunque yo sigo pensando que el América Cruz Azul dará de qué hablar. Igual recuerdo mucho el partido pasado, de la apertura, también se hablaba muy, o sea no se esperaban tanto y mucho menos de Cruz Azul, cuando Cruz Azul veían, digamos que tal vez era el revés, América iba al alza y Cruz Azul venía a la baja y se da un sorpresivo 4-0 por parte de Cruz Azul. Yo creo que puede darse una sorpresa igual y se puede dar un buen partido pese a la baja de jugadores y pese a que tal vez no viven su mejor momento los equipos y han sido bastante irregulares. Ahora creo que el duelo entre América y Cruz Azul se va a ver más por el morbo, por el hecho de que por ahí en dado caso pierde América, bueno la cabeza de Gustavo Matosas y ya estuvo en entredicho, seguramente lo estará más y quizás el duelo después de 3 o 4 días ante Herediano podría ser definitivo. Creo que ojalá más por ahí la cuestión del morbo, contrario a la que podríamos ver en el Chivas Atlas, que ahí sí prácticamente ninguno de los dos técnicos está en peligro. Y también en Cruz Azul, el tema de Fernando Tena, que en dado caso de que pierda, seguramente la afición y todo este problema que ha tenido de divorcio, que ha tenido con la afición celeste, seguramente en caso de que pierda con América se agravará más. Coincido, creo que hay más interés en ese sentido en lo futbolístico, específicamente por las repercusiones que puede tener el resultado para uno u otro equipo, que en el clásico tapatío, que es más, quizá repercute más en la afición que en la cancha y en lo futbolístico para los técnicos. Pues al final nada más les pediría quién creen que gane cada uno de los clásicos. Empezamos contigo, Edras. Yo creo que Cruz Azul se impondrá, por la mínima, pero se impondrá. Y en el caso de Atlas y Chivas, creo que el alza de Guadalajara se manifestará en el duelo. Yo creo que Chivas igual, por cómo ha venido jugando. Tal vez no es el más espectacular, pero sí ha tenido una mejora. Y creo que en el clásico joven hay empate. Creo que en ambos casos habrá un empate. Me parece que en los dos habrá empate, sobre todo tomando en cuenta las circunstancias de los técnicos de América y Cruz Azul, que pueden ser por ahí más precavidas, sobre todo de cada partido que tienen con la Champions América y que quizás el perder sería lo menos que podría ayudar. Y en el caso de Chivas y Atlas, el empate también porque creo que es igualar fuerzas. Son equipos muy parejos, que juegan bien, que han demostrado que tienen argumentos para perder el torneo. Entonces creo que ambos terminarán en empate. Uno sí lo veo con goles como el Chivas-Atlas. El otro creo que va a ser un poco más cerrado. Bueno, pues al final esperemos que los dos partidos sean bien jugados, que haya goles en los dos. Yo me inclino a pensar que sí va a ser un empate en el clásico tapatío. Y por los momentos que atraviesan, me parece que Cruz Azul puede sacar la ventaja del Azteca. Los invitamos a que participen en este debate con sus opiniones. Mándennos sus videos a través de nuestras redes sociales usando el hashtag DebateMT. Y los esperamos en una próxima emisión aquí en este debate. Muchas gracias. 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 Gracias.